Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar precisamente del Dodge Challenger Hellcat que se transformó en un barco por la gracia de un youtuber, o sea un colega mío y bueno, como sabemos este coche deportivo másclicar de 700 CV que tiene como potencia se convirtió ni más ni menos que en una lancha motorizada y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos ser youtuber se está transformando en una profesión de riesgo para lo seguro y bueno, son varios los que crecido por su seguidor y el dinero que genera las reproducciones de sus videos se vienen arriba haciendo locura y bueno, como asegura el refranero popular, los experimentos con gaseosa, ¿verdad? Pues no y si no, no se lo digan a este pobre coche, este Dodge Challenger Hellcat que tiene 700 CV como potencia que terminó en el mar y bueno, la última de la que se tiene contancia afortunadamente tiene como protagonista a un youtuber llamado Whistling Diesel cuyo canal ya posee 6,19 millones suscriptores y a este Hellcat se le despojó de sus ruedas y bueno la idea era transformar a este Dodge Challenger en una lanche, para ello tuvo que construir una base para flotar y hacer que las ruedas del coche deportivo se transformaran en profulsoras y bueno de este último se encargó la empresa Fitment Industries, creó unas llantas palas de 72 pulgadas que tienen como alto 1,8 metros y bueno, anteriormente este mismo Dodge Challenger sufrió alguna que otra perrería como ponerle ruedas de carreta al más puro estilo del siglo XIX y bueno el video lo colgaron a finales del reciente mes de agosto y ya tiene más de 5,7 millones de reproducciones bueno, dice salió a navegar por el Golfo de México en Estados Unidos con un séquito de gente que filmara su proeza y bueno, la aventura no se terminó, no terminó muy debido al monstruoso par que tiene este modelo que destroza las palas motoras en mi edad de su pericia por el mar y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao